Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es María García, por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. En este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Curliger. Si no sabes lo que es el método Curliger, si has llegado hasta aquí y todavía no te has adentrado en este gran mundo, te invito a que te pases por la lista de reproducción que os he preparado con todos los vídeos básicos que debéis de ver para entender qué es esto del método Curliger y aprender a aplicarlo en vuestro cabello. Os lo dejo aquí enlazado. Si te gusta lo que ves no dudes en suscribirte a mi canal, en darle a la campanita para que YouTube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo y si quieres estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta de Instagram. En el vídeo de hoy vamos a hacer una rutina enfocada a controlar el frizz o el esponjamiento de nuestro cabello por humedad ambiental. Es una rutina que yo ya tengo muy hecha, muy catada, muy controlada y que a mí me funciona muy bien. Se trata de la técnica LOG o LOC, en realidad yo voy a hacer la LOG Living Oil Aceite y Gel. Los productos de definición colocados en este orden van a hacer que tu hebra capilar conserve la humedad, hagamos una barrera con el aceite que impida que el ambiente húmedo que tengamos en nuestra ciudad vaya a afectar a nuestra hebra capilar y luego todo esto lo juntemos o lo mezclemos o lo protejamos con un buen gel sin grandes humectantes, un gel que sepas que a ti te funciona contra la humedad ambiental. Recordad que tengo una lista de reproducción completa con un montón de vídeos hablando sobre esto, sobre el frizz por humedad ambiental, sobre la humedad en el ambiente, sobre cómo nos afecta nuestro rizo y con rutinas enfocadas a controlar el esponjamiento por humedad ambiental y que os dejo aquí enlazado. Os lo voy a dejar también en la cajita de descripción y en el primer comentario del vídeo donde os dejo ahí toda la información de la que hablo en el vídeo o que va saliendo a lo largo del vídeo. Sin más, y para no entretenerme más, pasamos directamente a la rutina donde os dejo. Bueno, pues ya vengo con el pelo lavado, acondicionado y con las particiones hechas. Os voy a dejar aquí un vídeo sobre cómo me hago las particiones, que me lo preguntáis muchísimas veces y hay un vídeo solo de eso. Os lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción, en el primer comentario fijado del vídeo, como todo lo que vais a ver a lo largo de toda la rutina, todos los productos que utilizo, utensilios y demás, que también me preguntáis mucho y está todo ahí. Cajita de descripción y primer comentario fijado de este vídeo. Vale, os voy a contar primero la rutina que hice. La rutina consistió en hacer un co-wash. Para hacer el co-wash utilicé el acondicionador de Top Herba. Este es un acondicionador que yo no me compré, o sea, no era un acondicionador que yo me hubiese comprado. Este acondicionador se lo recomendé a una amiga que tiene el pelo liso, que bueno, me preguntaba por un acondicionador que fuese muy bueno y con muchos ingredientes botánicos. Y como, bueno, se habla auténticas maravillas de este acondicionador, le recomendé este acondicionador. Bueno, ya veis cómo está. Yo lo utilicé una vez. Ella no sé cuántas veces lo utilizaría, pero vamos, literalmente me dijo, tómalo para ti, porque para mí no vale, no le gustó absolutamente nada y pues al final le regalé yo el Smooth a Silk de Giovanni. Este acondicionador es un acondicionador que tiene muchísimas buenas reseñas y que utiliza muchísima gente. Yo lo utilicé hoy para hacer co-wash. Me limpió perfectamente el cuadro cabelludo, pero me dejó el pelo como esparto. O sea, no sé cómo va a evolucionar, si, bueno, si me va a gustar o no, porque una primera impresión no suelo dar una valoración, pero, bueno, en principio me dejó el pelo súper súper reseco. Después de hacerme el co-wash con el pelo ya humedecido, me hice un tratamiento de Olaplex. A mí el Olaplex me hace muy bien. Ahora mismo utilizo solo el 3, no lo utilizo con el 0 porque el 0 se me acabó, lo gasté muchísimo más rápido que el 3 y tampoco veo una notable diferencia entre el uso del 0 con el 3 y el 3 solo en mi pelo. Ojo, que cada pelo se comporta de una forma distinta. Toda la información sobre el Olaplex lo tenéis en una lista de reproducción muy completa, que os voy a dejar aquí enlazado. Sabéis que el canal está ordenado en listas de reproducción. Una de ellas es Olaplex. Hay como 5 vídeos dentro de esa lista de reproducción y ahí tenéis toda la información, tanto del Olaplex, de qué es el Olaplex, qué puede hacer el Olaplex por ti, utilizar el Olaplex 1 y 2 en la peluquería, utilizar el 0 y 3 en casa como mantenimiento, como rutina de tratamiento, utilizar el 3 solo. Tenéis ahí de todo sobre el Olaplex. Así que os lo dejo ahí enlazado y en la cajita de descripción y en el primer comentario del vídeo. Después de retirarme por completo el Olaplex 3, acondicioné. Hay gente que utiliza mascarilla después. Yo no lo suelo hacer, no me gusta mezclar tratamientos. A no ser que me pille el toro, que alguna vez lo he hecho y en el listado, en la lista de reproducción sobre el Olaplex, tenéis ahí un tratamiento preteñido donde tuve que hacerlo todo junto porque no me daba tiempo ya a hacer más. Yo no me pongo la mascarilla normalmente después del Olaplex y lo hago en la rutina siguiente. Después de retirar por completo el Olaplex, acondicionaré. Para acondicionar y liberarme un poco de la resequedad que me produjo el TotterBug, utilicé este acondicionador, el acondicionador de Philip Adam, que es un acondicionador que a mí me encanta, me encanta para todo. Para hacer co-wash porque, bueno, lleva vinagre de sidra de manzana y me viene muy bien para hacer co-wash y me viene muy bien también para acondicionar. Como veis lo uso bastante porque ya va por aquí. Ahora la definición la voy a enfocar en hacer una definición preparada para luchar contra el frizz por humedad ambiental. Es una definición llamada LOG, es decir, L de living, O de aceite, de oil, aceite, y G de gel. La técnica LOG se basa simplemente en un orden de aplicación de productos. Primero living, luego un aceite y luego un gel. Esto os lo digo porque yo ya tengo un vídeo que hice hace un año más o menos sobre esta técnica en el que me preguntáis muchísimas veces si podéis combinar esa técnica haciendo pues Shaking Ringlet o haciendo Rake and Shake o haciendo Scrooge o... Bueno, yo ahí lo hice con una técnica, supongo que con la mía de siempre, no sé exactamente con qué técnica lo hice, pero no es incompatible. Es decir, una cosa es vuestra técnica de definición del cabello y otra cosa es esta técnica de aplicación de productos, que son dos cosas distintas. Con lo cual, la técnica LOG la podéis combinar con cualquier técnica de definición que vosotros hagáis, con la que a vosotros os vaya bien. Simplemente es un orden en el que vamos a aplicar los productos. Primero vamos a aplicar el living, luego vamos a aplicar un aceite, que la función del aceite es simplemente sellar la cutícula. Aplicamos un living para mantener esa hidratación durante todos los días y para que la humedad del ambiente no nos afecte sobre la hebra capilar vamos a sellar toda esa hidratación con aceite. Y al final pondremos un fijador, un fijador sin humedantes o con pocos humedantes para proteger la hebra de la humedad ambiental. El producto de fijación que a vosotros os vaya bien, que a vosotras os vaya bien para luchar contra la humedad ambiental y listo. Esta técnica, la técnica LOG, además de ser una técnica habitual para proteger nuestra hebra contra los puntos de rocío muy altos, contra la humedad ambiental y el freeze por humedad ambiental, es una técnica que para las que tenéis porosidades altas, como es mi caso, es una técnica muy habitual en porosidades altas para intentar retener de la humedad en la hebra y que nos aguante más la definición y no perdamos esa hidratación entre lavados. ¿Qué voy a utilizar yo? Yo voy a utilizar como living, voy a utilizar este de Camille Ross. Este es un living que yo por ejemplo en verano no suelo utilizar, lo suelo utilizar mucho en invierno y lo suelo utilizar mucho para esto que vamos a ver ahora, para hacer rutinas enfocadas a proteger nuestro cabello de la humedad ambiental. Es un producto que aún teniendo, bueno, tiene proteínas pero tiene, bueno, no me parece que tenga excesivas, pero es un producto cargado de aceites, cargado de molientes que nos van a proteger también esos aceites, la hebra capilar. Es un producto que además lleva humectantes porque entre otras cosas lleva solvitol y lleva glicerina, pero las lleva bastante abajo en el índice de ingredientes y por tanto, bueno, en bastante poca proporción. Para luchar contra la humedad ambiental ya sabéis que normalmente nos ponemos productos que no lleven humectantes o que lleven pocos humectantes. Pero eso no es del todo correcto porque hay productos y es el caso por ejemplo del gel de Curly Love, que es un producto que llevando humectantes lleva otros ingredientes. La fórmula completa hace que funcione muy bien para luchar contra la humedad ambiental. Le pasa un poco igual este producto que llevando humectantes los lleva bastante abajo, también es verdad, pero es un producto que a mí personalmente sí me sirve para luchar contra la humedad ambiental y para proteger mi pelo frente a la humedad ambiental. Al final, para hacer rutinas enfocadas a proteger nuestro cabello de la humedad ambiental, tenemos que fijarnos no sólo en que no lleve humectantes o que lleve pocos humectantes, sino que realmente ese producto a nosotras nos sirva. Y os digo eso porque yo voy a utilizar este que tiene humectantes, pero a mí me va muy bien y me sirve. Y voy a utilizar como gel, en el último paso del leoje, voy a utilizar el Kinky Curly. El Kinky Curly es un producto que a mí me funciona muy bien frente a la humedad ambiental, poniendo quizás un poquito más de cantidad de lo que pongo en rutinas normales que no van enfocadas a esto. Es un producto que aún llevando humectantes, porque lleva a la cabeza, si no me equivoco. Es un producto que hay de todo. Hay gente a la que le maravilla y gente que lo odia. Hay gente a la que le va muy bien y hay gente que le va fatal. Para mí es el producto, o sea, mi mejor gel con indiferencia y además me sirve para luchar contra la humedad ambiental, que no a todo el mundo le hace ese efecto. Por eso siempre os digo que no sólo influye el índice de ingredientes completo y general, aun teniendo humectantes, nos pueda servir para proteger nuestro cabello frente a la humedad ambiental, sino también, pues que a tu pelo le gustó que a ti personalmente te haga ese efecto. A mí este me funciona muy bien en este clima. Vale, y entre medias de los dos voy a poner un aceite. En este caso lo voy a hacer con este aceite. Es un aceite que a mí no me pesa nada, que a mi pelo le gusta mucho. Es un aceite que personalmente me gusta y cada vez que cuanto más lo uso más me gusta y además es un aceite que a mí no me pesa. Para hacer estas técnicas lo normal es utilizar aceites que pesen muy poquito, que tú ya sepas que a ti te van a pesar poco. Por ejemplo, yo no lo haría con el aceite de coco, porque el aceite de coco ya sabéis que tiende a solidificar y además, bueno, me parece bastante pesado para eso. Pero sí, por ejemplo, de los que mejor me van es, este no lo sé porque no lo he utilizado, pero entiendo que sí porque, bueno, me lo he hecho a chorros. Ya lo veis en muchas de mis definiciones que en lugar de echar tres gotitas he hecho un chorro porque a mí este aceite no me pesa nada. Otro aceite que a mí me va muy bien para hacer esta técnica es este, el Serum Capilar de Maison Carité. Este es un aceite que a mí me gusta mucho, que tiene el tacto seco, que son como a mí me gustan realmente los aceites y es un aceite que a mí no me pesa nada. Este aceite a mí para hacer esta técnica me va también muy bien. El que peor me va de todos los aceites que he probado para hacer esta técnica es el aceite de argán. Sí es verdad que a mí es un aceite que me gusta mucho, que me gusta mucho sobre todo para romper el gas al final de las definiciones, pero es un producto que utilizado en esta técnica a mí sí me resulta un pelín pesado. Pero ya os digo que a lo mejor a vosotras no y que os va perfectamente. Para mí este es el que peor me va. Bien, pues ya sin contaros más historias nos vamos a poner a hacer la definición porque a este paso se me va a secar totalmente el pelo. Vale, la definición vamos a ir muy rápida porque sólo os voy a explicar cómo me pongo los distintos productos, el living, el aceite y el gel y las cantidades que me pongo y la definición la vamos a hacer muy rápida porque en realidad cada una debe hacerlo como considere, con la técnica que considere y como quiera. Y como esto me lo habéis visto, o sea, como hago yo realmente mis rutinas, me lo habéis visto millones de veces, sobre todo aquellas que estáis aquí habitualmente, las que estáis desde el principio, pues vamos a hacerlo muy rápido. Os voy a sólo mostrar partes muy concretas de la rutina para que el vídeo no se me haga eterno y sea mucho más fluido que luego también os queráis. Voy a mojar los dos porque voy a echar el living y el aceite en las dos partes a la vez, porque aquí es donde menos pelo tengo y donde menos producto necesito, entonces voy a hacer las dos partes a la vez. Este living es súper denso, cuesta es sacarlo, con lo cual hay que bajarlo todo para abajo y lo voy así. Voy a ponerme poquita cantidad. Voy a emulsionarlo. Fijaros, uy, es que huele. Uy, no me acordaba ya ni de cómo lía. Bueno, emulsionaría. Y aplicamos el hilo. Vamos a poner ahora el aceite. Para el aceite voy a poner, yo creo que con dos gotitas, por cada, bueno, tres voy a poner por cada mechón. Son muy pequeñas, eh, las gotas. Uno, dos, tres. Las dejo caer, eh, no las empujo con el difusor, se cae solo. Es un aceite que fluye muy bien también y que cae solo de la pipeta, con lo cual dejo caer esa gota sin presionarla yo, porque si no la gota sería más grande y pongo esas tres gotitas. Paso el deman para que se distribuya bien todo el producto, todo el aceite y ahora vamos a poner el gel. Voy a poner un poquito más de cantidad, voy a poner esto, por cada uno de los mechones. Vale, estos días aquí en Asturias no hace tanta humedad, ha dejado de llover, tenemos un clima bastante bueno, un punto de rocío bueno y estable, así que tampoco lo vamos a poder ver en la evolución con los días, pero yo esta rutina, salvo por el hecho de que estoy poniendo un aceite distinto, yo esta rutina la tengo muy probada y es la rutina que, una de las rutinas que mejor me va para proteger el pelo contra la humedad ambiental. Así que aunque no veáis la evolución o no podamos hacernos una idea con el paso de los días, pues ya os lo digo yo, también esta es la que es una de las que mejor me funcionan. Vamos con el otro lado, me falta solo el gel, voy a poner una cosa así. Desliza muy bien también el kinky, no a todo el mundo le va bien con él, pero bueno, como con todos los productos, ¿no? Sobre todo estos productos que tienen mucha fama, como es el kinky curry, hay gente que, claro, le horroriza, pero básicamente porque, a ver, es un producto que no es barato, que ahora mismo no es nada barato porque, claro, cuanto menos producto hay en el mercado, pues esto es oferta y demanda y ahora mismo pues el producto es bastante caro. A mí ese bote que veis ahí me costó 20 euros, pero ahora cuesta prácticamente el doble. Yo no sé si al precio que está ahora yo me lo compraría, si es verdad que es mi mejor producto, no sé qué le pasa a este rizo, no sé qué le riza, pero es mi mejor producto, mi mejor gel de definición, el que mejor me deja el pelo, pero, claro, a ver, no sé, habría que plantearse seriamente si sí o si no. No sé qué le pasa a este lado del pelo hoy, es un poco raro. Voy a pasarle los dedos por aquí y por aquí, a ver si… Vale. Bueno, ya tengo esta parte humedecida, voy a ponerle el living, bueno, y esta hecha, que no os la dije. Voy a poner esto de living para toda la parte. Extribuyo bien todo el living con el peine o el cepillo. Y ahora esto sí que lo voy a dividir en dos para hacer la definición. Voy a poner las tres gotitas, uno, dos, tres de aceite. Distribuyo bien también. Y ahora el kinky. Voy a poner esto. La verdad que hay un gel, el living, este de Camille Rose, que hacía mucho que no utilizaba. No recordaba lo que me gustaba ese living hasta ahora. Vale. En esta parte de aquí ya teníamos puesto el living, voy a poner las tres gotitas de aceite. Una, dos y tres. Esto si tenéis el pelo fino y porosidades bajas. Con porosidades bajas ya os digo que… Ojito con la técnica. Porque estos aceites os pueden ensuciar muchísimo el pelo. El pelo fino puede venirle bien si la porosidad es alta sobre todo. Y bueno, eso siempre es encontrando un aceite que no os pese y que os vaya bien y os siente bien en vuestro pelo. Pero bueno, como todo, no siempre todas las técnicas son buenas para todas. Voy a poner cantidad de kinky y para arriba. Y ahora paso bien esto, paso bien esto. Y bueno. Bueno, ya me hice toda la que es de esta parte de atrás Y ahora voy con la parte de adelante Lo primero voy a echarle agua Para esta parte voy a echar Bueno, lo voy a dejar así Emulsiono bien Distribuyo bien el living con el cepillo Tres gotitas del aceite Que huele que te muere esa menta Eucalipto o algo así Menta yo creo que es Distribuyo bien el aceite con el cepillo Y ponemos el clink Mare Mare Bueno, esto que veis aquí Es lo mismo que he estado haciendo En la parte de atrás del pelo Lo mismo Este lo voy a intentar girar aquí Para que no se me abra La raya La raya Del pelo por aquí Sino que vaya un poco más de entrada Y este lo voy a intentar girar Un poco hacia el otro lado Para lo mismo Y esta parte de aquí Pues como ya más o menos está aquí Bueno, voy a coger este Por un lado Y este por el otro Así Hacia atrás Y este Para este lado Vale Y ahora Mucho scrunch Bueno, un poco de scrunch Ahora Voy a hacer Plopi Que es dejar La camiseta puesta En esta posición Os dejo un vídeo En la cajita de descripción Y en el primer comentario fijado Del vídeo Sobre Cómo me pongo el plopi Y seco Por completo Utilizando el secador Con difusor Hasta el 100% Os lo voy a dejar aquí Enlazado El vídeo Donde me seco el pelo Y cómo lo hago yo Y nos vemos Cuando ya esté Secado Terminado Bueno Pues ya estoy aquí Con la cabeza Totalmente seca Porque es que Me tardo una eternidad En secar Bueno Me pasa siempre Que utilizo el kinky El kinky es un producto Que sí es verdad Que sirve contra la humedad Ambiental Que estas rutinas Son muy enfocadas En proteger el cabello Frente a la humedad ambiental Pero eso pues tiene Sus consecuencias Y es que Tarda en secar Hace mucha capa Y tanto Que le cuesta Perder esa humedad Como que le cuesta También secarse Entonces Pues bueno Hacía tiempo que no conseguía Pues como os digo Un kash así Pero mucho tiempo Vamos a ver ahora Al quitar esto Cómo se ve No voy a utilizar aceite Esta vez Para quitar el kash Porque ya lleva Bastante aceite El pelo En la rutina en sí Así que me voy a quitar El kash Con las manos Limpias Y secas Vale Vamos haciendo Scrunch Voy a ir abriendo Todos estos rizitos Que se forman por aquí Y rizotes Todavía lo noto Como si tuviese Un poco de humedad Así que voy a esperar Un poquito Para no seguir tocando Y no generar frizz Bueno pues ahora sí Ya lo tengo seco Estoy deshaciéndome Todos los rulitos Cuanto Más deshagáis Los rizos Que se os forman Más volumen Conseguiréis Sobre todo Si los rulos Son así Estilo tirabuzón Muy cerrado Pues claro Eso resta Bastante volumen Es una rutina Que deja Muchísimo brillo En el pelo A mí El pelo No me brilla Y estas rutinas Sí que me dejan Un cierto brillo Es verdad que bueno Lo voy a ir perdiendo Con el paso de los días Pero bueno Me dejan bastante brillo Y por lo menos Oye Para unas horas Pues está bien Y luego el kinky También es un producto Que a mí personalmente También me deja Mucho brillo en el pelo Pero como os digo Pues nada Durará un día Al ser el pelo tan poroso Pues tampoco se le puede pedir Que brille Cuando no tiene Superficie lisa Contra la que Reflejar la luz Pero bueno Pero mirad Mirad cómo queda el pelo A mí es una rutina Que me gusta Mucho esta La LOG Para las que tenemos Porosidad alta Nos viene muy bien Y además es una rutina Que bueno Ya veis cómo deja el pelo Esponjoso Suelto Este es el resultado Cuando hago las definiciones Con el kinky Es verdad que hay que dejarle Unas horas Para que el pelo Coja un poco más De forma y volumen Porque si es verdad Que el kinky Me deja mucho cas Y ese cas Pues aunque ya no lo tenga Si es cierto Que necesita más tiempo Como para que El pelo Se vaya sentando Y vaya esponjando Un poquito más Y vaya cogiendo La forma final Pero bueno Para que os hagáis una idea De cómo está el pelo Pues vale Es una definición Que a mí me resulta Muy buena Para ambientes húmedos Con puntos de rocío Por encima de los 16 grados Es una rutina Que me funciona Que me funciona bien Que me funciona muy bien Y que es una de las más habituales Que hago en invierno Mezclando distintos productos Esta la hice millones de veces El año pasado O sea que ya os puedo decir Que a mí me funciona Esta rutina Como rutina Para controlar el frizz Por humedad ambiental Vamos a hacer la curly vuelta Para que veáis Cómo queda por detrás El pelo está súper suelto No me pesa nada Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido De inspiración Que tengáis una forma Y una manera más De ver Cómo se pueden hacer rutinas Para controlar el frizz O el esponjamiento Del cabello Por humedad ambiental Nos vemos muy pronto Con un nuevo vídeo Besitos